Hola, hola, ¿qué tal? Bien, en esta ocasión vamos a resolver un nuevo problemita de integrales, ¿sí? Bien chabra, bien fácil, algo simple nada más. Pero sin antes decirte que te suscribas, ve y suscríbete para hacer más contenido. Entonces, entonces vamos a empezar este problemita. Vamos a resolver este problemita así de fácil y simple nada más, ¿ya? Fácil y simple como tú ya comprenderás. Entonces, entonces vamos a buscar un color por acá, un color verde, me gusta el color verde. Ya, entonces mira, muy bien, genial, excelente. Excelente, miren amigos, ¿qué vamos a hacer acá? Primero, antes de resolver un problema, ¿tú qué haces? Tú reconoces, ¿no? Reconoces, claro, hasta reconoces. Mira, ¿qué es acá? Tengo integral 7, un número 7, elevado a coseno de x, ¿sí? Multiplicado por el seno de x diferencial de x. Ah, ya, qué chévere, me encanta, me fascina. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo acá en este problema? Mira, lo que podemos hacer es hacer un pequeño cambio de variable. Ah, ya, pero ¿cómo? ¿A cuál o con cuál hago mi cambio de variable? ¿Con esto o con esto? Ah, me empiezan a entrar las dudas, ¿verdad? Claro, me empiezo a confundir. Pero, yo te voy a decir que no te confundas, ya que, mira, que si derivo el coseno de x, va a salir esta parte de acá, va a decir seno de x. Ah, ya, qué chévere, qué fácil, ¿no? Ah, ya, entonces voy a hacer eso. Mira, voy a decir u, voy a buscar una variable llamada u. Tú puedes hacer con cualquier variable, con la variable que te encanta, que te gusta, que te fascina. Entonces, mira, digo yo, a u le voy a poner así, coseno, coseno, sí, coseno de y. O sea, hice un pequeño cambio de variable. A toda esta parte de acá, mira, toda esta parte a la que estoy pintando, estoy punteando, a esa parte que estoy punteando, ¿sí? A esa partecita, yo le he llamado, yo le he llamado u, ¿sí? Yo a esa variable, yo a esa variable, yo a eso le he puesto, le he puesto la variable u. Entonces, genial, qué chévere, me encanta. Luego, ¿qué hago? Luego, ¿qué hago? Ah, ya, mira lo que voy a hacer yo. Voy a derivar u respecto a x, ¿sí? Eso es lo que vas a hacer tú. Vas a derivar u, derivar de u, derivar de u, ¿sí? Pero ese color no me gusta, ese color no me gusta. Entonces, cambio otro color, pues. Ese color no me gusta, me gusta, ¿verdad? Ah, ya, entonces, excelente. Voy a derivar u, mira, voy a derivar u, punte, derivo u respecto a aquí, respecto a x. Ahora quiero que tú me digas, ¿cuál es la derivada de coseno de x, ah? ¿Cuál es la derivada de esta parte de acá? Ah, ya, ya, sí, ya te escuché, seno, 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 digo, seno de qué? Seno de x, seno de x, menos seno de x. Ah, ya, qué fácil, ¿no? Qué fácil, sí, qué fácil. Ah, ya, muy bien. Ahora, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué más puedo hacer acá? ¿Qué más puedo hacer acá, tu amiguito? Excelente. Y lo vamos a poner. Y lo vamos a poner. Vamos a poner ahí. Y acá, esto. Ah, ya, excelente. Ahora te pido yo, te pido yo. Mira, te pido yo. Acá, mira, tu diferencial de x. ¿Sí? Ahora te pido yo. Mira, amigo, quiero que lo despejes, quiero que despejes diferencial de x. ¿Puedes o no? Ah, sí, eso es fácil. Es fácil, me acabas de decir tú. ¿Por qué? Porque este está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Ah, ya. Toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá, pásalo a dividir allá. Ah, a diferencial de u. Ya, qué chévere, qué fácil. Me gusta, me encanta. Mira, mira. Entonces está multiplicando, pásalo a dividir. Entonces me queda ahí. Dividido. Dividido sobre toda esta parte de acá. Sí, ¿no? El seno, el seno, el seno, mira, el seno. Y ahí, menos, este menos también. Ese menos, todo lo mandas allá. No lo quiero, no lo quiero ver en esta parte. Y acá me queda solito, me queda solito el diferencial, el diferencial de x. Ah, qué chévere, ¿no? Sí, qué chévere. Entonces, esto de acá es excelente. Mira, rosadito, tu color preferido. Voy a hacer una nubecita acá para que lo veas. Mira, mira, esta nubecita. Ah, ya. Qué chévere, me gusta esa nube. Me gusta esa nube. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esta, voy a copiar toda esta parte de acá. Pero, primero, voy a mover esto. Voy a mover esto así. Voy a mover esto por acá para ganar espacio. Mira, esto lo voy a poner ahí. ¿Te parece? Sí, lo tengo que empezar. Y lo voy a poner así. Borra aquí. Mira, amiguitos. Tranquilos, todos. Mira, amiguitos. Ahora que ya tengo hecho mi cambio de variable, voy a reemplazar nada más. ¿Cómo reemplazo? Fácil. Mira, coseno de x, aquí es igual a 1. Ah, borra toda esta parte. Borra toda esta parte y pongo nada más la letra u. Ah, ya, qué chévere. Me encanta la cocina. Sí, mira. Luego, luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más? Ah, ya, luego, ¿qué más? Diferencial de x. Mira, acá tiene diferencial de x. Acá también tengo diferencial de x. Quiero que reemplaces. Que aquí es igual a diferencial de u. Divido el seno de x menos. Con signo de aya. Simplemente borro esto. Si de fácil, así de fácil. Así de fácil. Acá, ¿cómo está? Mira, acá dice menos. Pones el menos ahí. Está multiplicándose acá. Está multiplicando. Menos. Menos que menos que. Diferencial de u. Divido sobre el seno. El seno de cual. El seno de cual. El seno de x. Ah, ya. Qué chévere. Qué chévere. Sí, ya lo manté. Sí, sí. Qué fácil. Qué fácil. Es esto. ¿Vale? Ahí ya. Qué chévere. Qué fácil. Mira, este menos. Este menos, como está multiplicándose a todo. Entonces, ¿qué dices si lo saco fuera? No está en un producto. Mira. Lo borro. Y lo pongo por acá. Lo pongo por ese mismo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira. Ahora, te pido que busques un colorcito. Un colorcito. Pero, chévere. Pero, ya. Mira. Mira, mira. Ya lo viste, ¿no? Mira. Seno. Seno. Seno de qué? Seno de X. Arriba. Y seno de X. Abajo. ¿Es lo que hacen? Se va. Se va. Se va. Se va así de fácil. Así de simple. Mira, qué piola. Mira, qué chévere. Qué chévere. Mira cómo está quedando este problemita. Amigos. Todos tranquilos. Todos calmados. ¿Sí? No te asustes. No te asustes. Mira, amigos. Entonces, ¿cómo es? Este se va con este. ¿Qué dices si lo borramos ahí nomás? ¿Te parece? ¿Te parece? Lo borramos ahí nomás porque este se va con este. ¿Sí? Este se va con este. Ah, ya. Sí, profe. Borralo, borralo, borralo. A lo detrás, borralo. No lo quiero ver. Ya no lo quiero ver. También borralo a este porque ya se fueron. Ya se fueron, ya. Ya se fueron. Entonces, simplemente borro toda esta parte. Borro toda esa parte y me queda diferencial de uno. ¿Te parece? Fácil. Fácil. Qué excelente. Qué fácil. Qué piola. Esto muy fácil. Mira cómo te quedó. Mira cómo te quedó. Mira cómo te quedó. ¿Cómo integras eso? Fácil. Fácil. Mira cómo integras eso. Facilito. Facilito. Integras eso. Mira. Facilito. ¿Cómo se integran esto de acá? Fácil. Este siete de acá es constante. Pero primero acá pones tu uno, mira. Pones el uno. Este menos, perdón. Este menos. Listo. Luego va acá. Tengo siete. Siete de constante. Pon siete ahí. Pon siete ahí. Pon siete ahí. Esa constante. Siete. Compensable. Tengo otras palabras. Y abajo, ¿cómo queda? Logaritmo natural. Logaritmo natural. ¿De cuál, amigos? ¿De cuál, amigos? De esta misma constante. De esta misma constante. ¿Cuántas? Y de todo. Lasta. Más una constante. Más una. O constante de integración. Y ahí. Ahí finaliza. Finaliza el programita. Vaya. Qué chévere. Sí. Qué chévere. Pero, como te da la función de X, tú tienes que dejar también la solución con la función de X. O sea, con variable X. Dice, mira acá cómo está. Ayá, qué fácil. Acá dice, oh. Mira acá, que es igual a coseno de X. Simplemente borras y pones coseno, coseno. ¿De cuánto? Coseno de X. Mira, qué piolaza. Qué piolaza. ¿En cuántos pasos? En pocos pasos, ¿no? En pocos pasos. En la solución a este problema. En este problema, ¿no? Fíjate. Mira. Qué chévere. Qué chévere. Acá lo vamos a hacer solo besita. Como solución final. La solución final de este problemita. Qué chévere. ¿No? Excelente. Gracias. La solución final. Gracias.